Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer los resultados de la tabla de posición de esta nueva jornada de las eliminatorias de la CONCACAC Antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal Y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo video Y bien ahora si empecemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos Bueno conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!